Bienvenido, bienvenida. Pilar y yo estamos muy felices y agradecidas por habernos acompañado hasta el último día del reto de meditación para conseguir un nuevo año lleno de plenitud y armonía. Llegamos al final y hoy obtendremos la última llave, una de las más importantes y potentes. Esta llave abrirá aún mayores posibilidades en nuestra vida y complementará cada una de las llaves anteriores recibidas. Cada llave tiene un brillo propio y esta es una pieza muy particular y como lo dijimos potente en sí misma. El agradecimiento es una de las emociones más poderosas que podemos poner en práctica a diario. Deseamos que guardes estas llaves con gran cuidado, como se guarda un tesoro, porque cada una tiene consigo un don y combinada con las demás te darán la interesa, el carácter y la energía necesarias para conseguir todo lo que te propongas en tu vida en el próximo año y por el resto de tus días. Guárdalas y utilízalas con dedicación y en forma precisa. Estamos seguras que cumplirás con todo lo que te propongas. La gratitud es una fortaleza. Su definición hace referencia a saber reconocer lo que los demás hacen por nosotros, además de agradecer lo que tenemos. Es la sensación de agradecimiento y alegría en respuesta a haber recibido un regalo, independientemente de si se trata de un regalo físico o se trata de un beneficio intangible o agradecer por el mero hecho de estar vivo. La gratitud es muy fuerte y tremendamente poderosa. Las personas agradecidas suelen ser bondadosas y sencillas que afrontan la vida con una actitud positiva desde el agradecimiento y la humildad con gran capacidad de resiliencia. La gratitud es una gran vacuna contra el pesimismo. Las personas agradecidas se focalizan en lo que sí tienen y poseen y no en lo que les hace falta. Son personas que desprenden más ilusión y mucha menos quejas. Salpican felicidad a los que tienen alrededor, que se sienten contagiados y tremendamente afortunados por su actitud. Existen numerosos estudios e investigaciones científicas que coinciden en sus conclusiones. Ser agradecido mejora la salud. Expresar gratitud cambia la estructura molecular de nuestro cerebro y es que mantiene la materia gris en funcionamiento. Nos convierte en personas más saludables y más felices. Un estudio concreto en esta materia definió que cuando nos sentimos felices nuestro sistema nervioso central se va modificando. Por tanto, practicar la gratitud genera felicidad y con ello beneficiamos a nuestro sistema nervioso. Otro estudio encontró que los niveles más altos de gratitud se asociaban a un mejor sueño y también con escalas más bajas de ansiedad y depresión. Otra investigación descubrió que las personas que experimentaban mayores niveles de gratitud también tenían menores niveles de estrés postraumático y mejora de la resiliencia. La fortaleza de la gratitud nos ayuda a apreciar las experiencias positivas por las que pasamos cada día y querrás celebrarlo con lo que generarás un círculo de felicidad. Agradecer por un logro conseguido refuerza la autoestima. Al agradecer el aprendizaje que obtuvimos de un aparente fracaso se reducirá el estrés, el trauma durará menos y crearemos con facilidad cualquier solución. La gratitud nos mantiene en el momento presente, en el aquí y ahora. Ocupar nuestra mente agradeciendo evita rumiar el pasado y nos permite apreciar genuinamente lo que disfrutamos aquí y ahora. Cuando agradecemos se disminuyen emociones como la amargura, el apego y la rabia, haciéndonos que nos sintamos mejor y mejorando así también nuestra autoestima. Agradezcamos todo, lo bueno y lo aparentemente malo que nos sucede. Todo es aprendizaje. Si te cuesta ser agradecido puedes anotar al final del día tres cosas lindas que te hayan pasado. Ese café después de comer, un beso inesperado de tu hijo, un mensaje en un móvil que te haya hecho sonreír. Agradecer diariamente a tres personas por alguna contribución que hayan hecho en tu vida, el saludo o la sonrisa de un vecino, o cuanto antes empieces a practicar la gratitud, menos te irá costando ser agradecido. Sal a dar un paseo, pero no será un paseo cualquiera, será un paseo de gratitud. Y tú tendrás que estar muy pendiente de los olores, de los sonidos que te lleguen cuando hagas el paseo. Y una vez en el que des las gracias por el calorcito del sol en tu cara, por el canto de los pájaros, por el olor a césped recién cortado. Y ahora llegó el momento de la meditación. Ponte en una posición cómoda, siéntate con la espalda herida, cierra los ojos y coloca las manos sobre el regazo. Inhala y exhala siempre por la nariz y centra tu atención en la respiración, en la entrada y salida del aire por tus fosas nasales. Siente tu respiración, en todo tu cuerpo reconoces la armonía, la paz. Estás sentado sobre la hierba fresca, escuchas los sonidos de la naturaleza, el ruido del río que corre cerca de ti, el canto de los pájaros. Estás en tu lugar seguro. Hay armonía dentro y fuera de ti. Estas sensaciones están conectadas con la gratitud. Respira. Hay una persona que invitas a sentarte delante de ti. Mírala a los ojos y dile gracias por estar en mi vida. Mírala a los ojos. Y dile gracias porque eres parte de lo que soy hoy. Permite que se vaya con una respiración llena de gratitud. Recuerda una situación de tu vida. Di. Gracias a esto que he vivido, soy lo que soy hoy. Gracias. Y sigue respirando tranquilamente. Sonríe y date la bienvenida a ti. A ti de niño. Recibete con un gran abrazo. Disfruta de esta oportunidad de volver a verte. Desde el amor y la gratitud más pura, vi. Gracias por lo que fuiste. Por cada paso que diste. Por venir en este momento. Gracias a ti, soy lo que soy hoy. Y te amo y me amo. Gracias. Gracias. Trae la conciencia nuevamente a tu cuerpo y al sitio donde estás. Inhala y exhala profundamente. Y cuando estés listo, lista, puedes abrir lentamente tus ojos. Sientes las siguientes afirmaciones en tu corazón. Yo soy gratitud. Yo agradezco todo lo que vivo diariamente. Yo agradezco por esta oportunidad que estoy disfrutando. Namasté. Y recuerda, solo hay dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, sentir, crecer y hacer. Y ten coraje que no es falta de miedo, sino la decisión de que alguna otra cosa es más importante que el miedo. A partir de hoy, tienes las 21 llaves para hacer de tu vida algo diferente. Te deseamos que este año nuevo tengas el coraje para cumplir tus sueños. Recuerda que eres el capitán de tu barco, el único responsable de tu vida. Disfruta de estas llaves, úsalas cada vez que las necesites. Y disfruta de este regalo de luz, paz y amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!